Quiero dar a conocer a la ciudadanía, para que estén informadas de todo lo que acontece dentro del GAT municipal. Dentro del punto número 7, que es conocimiento, análisis y autorización a la suscripción del convenio de comodato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón y el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. La propuesta que se plantea en este convenio, el Sindicato de Choferes, va a realizar una construcción de un aproximado de 350 bóvedas en un área de 465 metros cuadrados, en donde el GAT municipal accede a 125 bóvedas y el Sindicato de Choferes quedarían con un total de 225 bóvedas, con una inversión que va a realizar, en este caso, el Sindicato de Choferes, que es de 116 mil dólares. Justamente la inversión sería el área que está al frente de las actuales bóvedas del Sindicato de Choferes. Ahí se pretenden hacer 225 bóvedas, con una altura de 5 bóvedas y la parte que quedaría para la ciudadanía sería, para la ciudadanía que no es sindicalizada, quedaría en la parte de atrás. Todos conocemos aquí el cementerio y es un área ya que está confinada por bóvedas, ¿no? Y en este caso es sorprendente que para este proyecto sí exista un área definida, porque hay muchas familias y también muchas personas e instituciones también, quiere a veces acceder a una bóveda, que quieren, a veces hay familias interesadas en construir, pero no se les dan las posibilidades, ¿no? Y a veces por justas razones, porque no tenemos el espacio, pero es sorprendente que para este proyecto sí tenemos el espacio, considerando que dentro, hasta dentro del pedioteo, está contemplada ya una área para un nuevo cementerio. Es ahí mejor donde deberíamos trabajar. Este convenio es por 50 años, está estipulado dentro del convenio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que con todo respeto, ¿no? Que todos los socios sindicalizados estarían por un área de 50 años en las bóvedas actuales que se pretenderían, en las bóvedas que se pretenden hacer con este convenio, ¿no? Con todo respeto del mundo, yo no le tomaría como un comodato, sino más bien esto ya sería perpetuo, porque ¿quién va? ¿Qué socio del sindicato de choferes va a retirar o va a permitir que retiren los restos de los familiares a los 50 años? Nadie. Entonces, una de mis observaciones es esta de aquí, que tenemos que ser un poco más justos, porque no podemos limitar, en este caso, la accesibilidad de las bóvedas, ¿sí? Para nuestros familiares. Es que si no es sindicalizado, no puede acceder a esas bóvedas, sino esto más bien debería ser una iniciativa del Gato Municipal para que todas las personas, sean de cualquier asociación cooperativa o lugar, puedan acceder a estas de aquí. Si es que tenemos 84 mil dólares para festividades y se hicieron todas las reformas necesarias para las festividades, ¿por qué no hacer las respectivas reformas para construir esta obra que es tan importante para el canto de Girón?